Hola, me llamo Mercedes y llevo siendo durante 15 meses una costalera a Provocupa y le pido ayuda al señor Fanjul para que me saque de ese túnel en el que me encuentro. Ahora entiendo que el señor Cabero se fuera absolutamente agotado de luchar contra el populismo, pero el de dentro. No he visto una sarta de demagogia más grande en toda mi vida en tan solo cinco minutos. Vamos a ver, el reglamento de regularización de viviendas de la AMV afecta, como ha dicho la delegada, a tan solo 87 viviendas, 58 ocupadas con K y 29 sin título suficiente, familias, que se han subrogado, que no se han subrogado bien, que están con el abuelo, en el piso del abuelo, en el piso del padre, que no tienen título suficiente. Vamos, 58 viviendas ocupadas. Guardar silencio, por favor. Este es el gran problema de la AMV para ustedes. Usted lo ha dicho textualmente, su gran obsesión. 87 viviendas a regularizar. Ustedes dejaron vacías 2.200 y vendieron 6.844 a fondos buitre. Pero les interesa mucho las 87 viviendas ocupadas. Ya están localizadas, lo ha dicho la delegada, ya están controladas y este reglamento es un proceso único y excepcional de regularización con estrictos requisitos tasados. Ser mayor de edad, tener ingreso no superior al 3,5 del IPREM por unidad familiar. No poseer vivienda de pleno dominio. Que la vivienda ocupada constituya la residencia habitual, al menos durante un año y antes del 1 de enero de 2016, con lo cual no hay efecto llamada. Abonar las rentas que correspondan al periodo de ocupación de la vivienda. Un proceso que se abre, se cierra. Quien cumple se regulariza, quien no es desalojado de la vivienda. Yo no sé de verdad dónde ven el problema. ¿A usted de verdad le parece serio trasladar a la ciudadanía el mensaje de que en Madrid se legaliza constantemente a los ocupas cuando hay 87 casos en 1.033 viviendas vacías que hay ahora mismo en la MV? Ahora hablamos de los suyos, Esperanza. No se preocupe. ¿Este es el gran problema de la MV para ustedes? Entonces, me parece muy frívolo que con lo que han hecho en la MV vengan y hagan ese discurso y oscurezcan aún más la leyenda negra que ustedes han logrado a pulso de esta empresa municipal. Me parece una posición cínica e hipócrita porque ustedes han hecho y hacen regularizaciones. Y, por cierto, mucho peor que esta. En la MV, en concreto, durante los gobiernos del PP se han realizado varios procesos de regularización con ocupantes con K de vivienda, aprobándose normas en 1996, en 2005 y en 2010. En el proceso iniciado en 1996, el Consejo de Administración aprobó unos requisitos prácticamente similares a los que estamos hablando hoy en día. Eso sí, con tres diferencias sustanciales. Primero, que la regularización venía derivada de la compraventa. Se lo vendían a los ocupas, señor Fanjul, mientras que ahora la vivienda en la MV simplemente se arrienda. En 1996 se incrementaba ostensiblemente el precio de la vivienda a regularizar. Es decir, hacían caja con el ocupa irregular. Y en 1996 las normas de regularización aprobadas eran un proceso abierto a Ceternum. Y ahí sí que había efecto llamada, señor Fanjul. ¿Sabe por qué? Porque volvieron a regularizar en julio del 96, en julio del 98, en octubre del 99, en diciembre del 98. Así, hace Ceternum. Sin embargo, en la actualidad, este proceso de regularización, insisto, es único, excepcional y tasado para regularizar los contratos de arrendamiento en situaciones excepcionales de ocupación anteriores a enero de 2016. Por lo que difícilmente hay ese perverso efecto llamada que ustedes dicen, que tanto les preocupa, pero que practicaron sin complejos cuando gestionaban la MV. El IBIMA, señora Aguirre, usted que está tan preocupada. También regularizó, y en su etapa, la vivienda. En 1995 se aprobó un decreto en el que regularizaron las situaciones de ocupación en viviendas del IBIMA. En el 2000, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, también se aprobó un régimen de... ¿Puedo? Guarden silencio. En el 95 lo aprobó Leguina y lo hicieron ustedes, señor Percival. En el 2000 es suya, ¿no? En el 2000 es suya. O como es Gallardón, tampoco le importa. Vale. Se aprobó un régimen excepcional de ocupación de viviendas. En el 2015, también es suyo, ¿no? Vale. Bueno, no suyo no, porque suyo no, porque usted ni a Ignacio González le conoció de refilón. Vale. Sí, sí voy a seguir, sí voy a seguir, no se preocupe. También aprobaron un régimen excepcional de viviendas. Pero déjenme que me pare en el proceso del 2001, que espero que me diga que sí que le va a afectar a usted. Espero. Sí, 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 sí. Ay, desgraciadamente me acuerdo perfectamente cuando llegó usted al poder. Estaba yo, estaba yo, estaba yo. Que lo sé, que lo sé, que lo sé. Tranquilícese, que sé perfectamente el día que llegó. El día más triste de la historia de la democracia de esta comunidad. Le pido que me ayude. Vamos a ver, por favor, a ver si conseguimos que pueda hablar con comodidad la concejal que está en el uso de la palabra. Ley 18-2000 que se puso en marcha en 2001. La comunidad da una amnistía para alegar 15.000 pisos del Ibima. 15.000 pisos del Ibima. El señor Miguel Ángel Cortés, que supongo que tampoco conocerán, dijo, literalmente, José Antonio Cortés. Este articulado permitirá a la Comunidad de Madrid, con carácter excepcional, otorgar los pisos a favor de ocupantes sin título suficiente. Vamos, que legalizaban la patada en la puerta que tanto le preocupa al señor Fanjul. 15.000 viviendas. Por favor, lo que les pido a todos ustedes es que no intervengan. Se lo he dicho ya muchas veces. Me voy a ver obligada a tener que tomar alguna medida. A ver si podemos clarificar qué es lo que se debe batir en este pleno. Esto no es unas risas, unas bromas, a ver quién dice la cosa más graciosa, a ver qué codazo se da uno, cómo se ríe el otro. Estamos haciendo algo serio. Estamos intentando mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid. Escuchen con respeto. Si no les gusta, tienen su palabra en su momento para decir lo que piensen. Continúe, Mercedes. Muchas gracias, señora alcaldesa. 15.000 viviendas y ustedes ahora se escandalizan porque se van a regularizar la ocupación de 58 y se van a regularizar las 29 familias que no tienen título suficiente. Este proceso de amnistía de las 15.000 viviendas fue en el año 2000, en el 2001 y se extendió casi una década, con lo cual a la señora Aguirre le tocó. ¿Y saben lo que pasó? Que empezó a desencadenarse un proceso de compras fraudulentas que acabaron en los tribunales. Y el juzgado 48, en 2014, da una sentencia que dice que la entidad de gestión GEPLAUR se encargaba de la gestión de parte del patrimonio inmobiliario del IBIMA, en concreto de la gestión externa de las viviendas de acceso diferido. Es decir, ustedes, en ese proceso, le encargaron a varias empresas que se encargaran de los ocupas y que los regularizaban ellos. Comprobando si estas estaban o no ocupadas por los adjudicatarios y las incidencias que se pudieran producir en estas, así como todas las gestiones y trámites conducentes a la adquisición de viviendas por parte de los adjudicatarios. Para realizar su cometido, esta empresa estaba autorizada a utilizar los ordenadores del IBIMA y a acceder a su base de datos, teniendo asimismo la posibilidad de modificarlos al contar con las claves de acceso de funcionarios y de directivos del IBIMA. Es decir, confundieron una vez más lo público con lo privado sin complejo alguno, lo que llevó a una lamentable situación de usurpación del patrimonio público y delitos de estafa y de falsedad continuada en documento público. Así, la Audiencia Provincial cita textualmente en su sentencia. Estos hechos se han consumado por la pasividad intolerable de quienes tenían el deber de velar por los bienes públicos que tenían un claro destino social. Esa falta de diligencia de ser imputada al IBIMA que, olvidando los más elementales deberes que tenían encomendados, ha actuado de forma negligente. Es decir, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció al IBIMA por falta de control que permitió una red de estafa en los años 2003 y 2004, señora Aguirre, en viviendas de protección oficial. La verdad es que hay que tener la cara de cemento armado para hablar de política de viviendas de protección cuando han causado un daño patrimonial al AMV de 162 millones de euros, con la venta de viviendas a fondos buitre y que han producido al menos 400 desahucios. Hay que tener mucho esparpajo cuando se han hartado de hacer regularizaciones en el Ayuntamiento y en la comunidad con sentencias en el Gobierno de la señora Esperanza Aguirre. Y lo peor, hay que tener muy poca humanidad cuando estamos hablando de gente que sufre, de gente que lo está pasando mal y de gente que necesita un hogar. Muchas gracias. Muchas gracias.